Hoy que estamos reviviendo este capítulo en nuestros clásicos, vale la pena recordar un combate de gran calidad que se vivió en Guerra de Titanes 2014, cuando Dinastía retuvo el campeonato de la División Mini ante Mini Charlie Manson. ¡Vamos a este gran momento! ¡Lucharon por el Mini Campeonato AAA! ¡En la esquina de los rudos, en la esquina de los aspirantes a campeón! ¡Aquí está el grandioso! ¡Ya fue campeón en el 2008! ¡Hoy quiere volver a serlo! ¡Es Mini Charlie Manson! ¡Él tiene como seco una Mini Psycho Clown! ¡Y en la otra esquina, la de los técnicos, directamente de Tulancingo Hidalgo, con todo el talento! ¡Viene a defender lo suyo, su trayectoria! ¡Habla de una gran templanza y, por supuesto, agilidad! ¡Aquí está Dinastía! ¡Que tiene como seco una Mini Paisano de San Pedro Tlaquepaque, Mascarita Sagrada! ¡Bueno pues! ¡Comienza este evento! Función más que estelar ¡Tan anunciada! ¡Y vean nada más! ¡Charlie, Charlie, tiene su porra! evidentemente más tiempo quizá se ha presentado en mucho más ocasiones y viene como retador desde que decidió unirse al bando rudo la sorpresa que dio León Guanajuato cuando con una máscara de dinastía lo apapachó, lo agasajó y cuando vio le puso una golpiza, se quitó la máscara dio sorpresa, era mini Charlie Manson, la calidad del Lidalguense sale del encordado, empieza a correr como si viniera la camioneta vámonos, regresa y con este giro y patadas no, no, es muy rápido, es muy rápido como para tratar de vencer hay mucha energía, patadas de canguro, pero qué bárbaro, en qué palmo de terreno y buena lucha, inicia bien y el público reconoce a ambos vimos el cinturón mi querido Arturo Rivera, es el que está en disputa hay que decirle al público que ya lo sabe que mini Charlie Manson ya fue campeón de la especialidad y ahora pues tiene la gran, la gran pues presión de estar ahí por el campeonato el campeón actual es dinastía, que es un luchador que conjuga talento y que él rompió con la lucha tradicional, porque su estilo de lucha es completamente diferente aquí viene el conteo por parte de Rafael Maya, él trabajó en la DTU, de ahí los visores de triple A se lo trajeron para acá, en 2011 quien pinta para la corona son sus máximos logros vean nada más, con esa cruceta, jalando, jalando mini Charlie Manson Rafael Maya dice que no, que no, que llegue, que llegue la cuerda porque es una lucha de campeonato, tendrá que romper, jala, 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 le falta tantito el primer campeón mini fue justamente Charlie Manson esto ocurrió en verano de escándalo, el 4 de septiembre del 2008 y este año Arturito Rivera, dinastía de Mimi Charlie Manson se enfrentaron el día 3 de marzo de este año en el ISO Charo Ignacio León Ordenas en donde obviamente retuvo el campeón Arturito es acto de ahí que se traigan en salsa borracha y después de varias ejecuciones y mostrando un gran resorte quiere aplicar la catapulta pero Jamaica Chulis es enviado por la tercera, cuidado, cuidado en las alturas es muy peligroso y también en las de al ras de lona con esta patada están viendo su rival hacia afuera, una especie de filomena que nos recuerda mucho a Reymel, no se vea nada más que mortal hacia atrás espléndido el campeón quiere retener y hacerlo de manera contundente bueno pues ya empezaron los dos exactamente lo que les gusta la lucha aérea la lucha acrobática estamos viendo la repetición mi querido señor Guerrero Monzao perfectamente bien aplicado por dinastía el de Tulancingo que él es él debutó el 10 de febrero desde el 2012 y desde ahí bueno pues han ido ilvanando los éxitos llevando la lucha pero bien bien concentrados metidos tiene que salir así del exadrilátero porque hoy tenemos exadrilátero aparece con este movimiento perfecto mini Charlie Manson tienes que decirlo tienes que decirlo quiere ser campeón otra vez mini Charlie Manson ve ante sí la oportunidad que puede hacer suya en cualquier instante dinastía se convirtió en campeón al vencer ah vean este super salto una plancha dinastía es campeón de la especialidad desde el 18 de febrero del 2013 así que ya cumplió un año oh vaya doble golpe del antebrazo ambos caen y los tienen que asesorar sus cejos los tienen que llevar a un a un espacio con más oxígeno Arturo la bronca es que como están chaparritos los que están por acá no ven nada así que bueno para eso está usted siguiéndolo a través de Televisa Deportes ya regresa el joven dinastía y también Charlie Manson ándele Charlie toma la iniciativa y vuelve a impactar oh escuchó usted que clase de raquetazo se están dando y no caricia con todo no 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 están muy concentrados es que no hay mañana para mini Charlie Manson se le dio la oportunidad y tendrá que ir por todo todo está en juego aquí viene dinastía apareció con las patadas es neutralizado perfectamente esto es el centro del exadrilátero él lo derriba perfectamente con el power bomb pero nada nada dos segundos solamente es lo que estamos viviendo dice Rafael May atención que siga que siga esto bien llevado hasta el momento bueno pues está la atención al máximo en este exadrilátero creación de la directiva ya de la resbala no veo como fue que resbaló dinastía y sabes que golpeó a mini a mini psycho Claudio y por eso cuidado y mi paisano se le va encima y esto se vuelve una locura la gente comienza a gritar eso le pasa a mi paisano mascarita sagrada 25 países en su carrera los ha visitado en muchas ocasiones tiene no sé cuántas nacionalidades la europea por supuesto la mexicana la tarjeta verde para estar en los Estados Unidos pero eso no le sirve porque los rudos son geniales encantadores sumamente efectivos dinastía reacción Arturito Rivera se quedan ambos en el centro y pues bueno los que tenían que estar vean nada más ahí que bien le aplica una especie de suplexo 1-2 wow y va cuéntele mi referido 1-2 nada más cámara pivote faltó el ring ahí está el cinturón emblemático en disputa Alberto Guerra es el productor de esta emisión el Gwynn Torres en la asistencia 2 taja 2.9 que bárbaro que aquilidad tiene mini Charlie Manson es que va de por medio mucho Andrés si total se está acabando vemos el cinturón así de reojo venga nada más lo lleva hasta el otro pero bien hábilmente mini Charlie Manson lo lleva perfectamente lo de arriba le pone en la espalda lo tapa lo tapa lo tapa lo tiene tapado 2 2.14 39 pero no hay no hay rendiciones es la verdad toma las cosas con calma dinastía y el público empieza a gritar que si se puede si se puede pero el actual campeón usted lo sabe perfectamente es dinastía pregunta Rafa el Maya se rinde o no se rinde dice que no mira nada más lo lleva aquí lo tiene ya lo cazó lo cazó el huracarrana espectacular 2 nada más 2 que no se levanta la gente todavía todavía dinastía sigue siendo el campeón pero puede ser cualquier cosa en esta historia les preguntamos a ustedes que nos siguen ahora mismo allá en casita disfrutando de la triple A en guerra de titanes edición décimo octava quien podría ser el que gane esta batalla cualquier cualquiera de ellos puede serlo 1 2 alcanza a romper el contacto Arturo Rivera dinastía sigue siendo aún campeón quizás sea la plancha más rápida que se haya puesto y no parecía para mucho daño y así fue a final de cuentas pero también miren nada más que hermosa panorámica con el cinturón y aquí está este suplex con puente 1 que mascarita aquí no hay queja aquí no hay queja intervino y punto como hace rato intervino saco clown y ya están poniendo quieto pero saben que el poner quieto a mascarita que se quita implica que se recupere dinastía y ver nada más mascarita y vuelve loco este escenario el auditorio Benito Juárez y miren nada más es impactante lo que vimos que detalle que detalle de mascarita sagrada esto es extra vemos la repetición limpiecito limpiecito de los consentidos del público este mascarita sagrada tanto tanto que lo hicieron enojar hasta que responde este mano mano a mano interesante lucha de campeonato el campeonato mini está en disputa a estas alturas vean nada más aguas aguas porque se la sabe mini charly manson lo bajaron mi querido jesús y ahí lo tiene lo tiene para rendirlo uno dos mucha tensión han sido ya siete ocasiones en las que dinastía ha estado en peligro con la lona en la espalda esta sería la octava haciendo una variante sencilla de pound driver va hacia las alturas entonces mini charly manson sabe de su gran capacidad y quiere demostrar que es el mejor tarda tarda de lo alto si va muy lento en su guiri de dinastía en una reacción centellante y desde lo más alto que prepara este castigo es letal para cualquiera quien se lo aplica oh segundo Spanish Fly de dinastía uno dos y tres que va a ser que va a ser ¡Gracias!